Hola, ¿qué tal? Y antes de comenzar con la cápsula de novedades que nos corresponde esta semana, les quiero mostrar algo de lo que vamos a ver en la dinámica de Día del Niño correspondiente al sábado 29 de abril, que es justo, justo esta semana. Vamos a tener una dinámica, como ya lo anunció la maestra Eli en el tutorial, esta corresponde a que vamos a hacer algunas actividades para niños y niñas. El día sábado vamos a tener unas pulseras con un kit de bicicleta que tenemos preparado para ustedes y este lo tengo aquí justamente. Vamos a abrirlo para que puedan ver súper rápido qué material incluye. Y listo, como pueden ver en este kit tenemos de todo un poquito. Tenemos, por ejemplo, estas tres bolsitas con ositos panda, ositos más bien como de felpa, las caritas felices y las letras. También tenemos separador de plástico de colores, la grapa bolita que no te puede faltar en tu kit, y lo nylon, este es elástico, no es nylon, es elástico. Tenemos también algunas tiras de fimo como estas. Mira qué bonitas están las de moji, las de jinjang, las de perrito, el fimo, el normal, el tradicional. Y por supuesto también tenemos en el kit las pinzas planas y también un exhibidor para que puedas organizar todo tu material. Todo esto tiene un costo aproximado de 500 pesos a la hora de comprarlo. Esto lo van a encontrar directamente en el espacio de bisutería de la maestra Eli. Lo pueden adquirir desde ahorita y a la hora de comprarlo, obviamente, pues bueno, lo pagan directamente en la caja y regresan con la maestra Eli para que ella les dé un cupón. ¿Por qué? Porque en la compra de este kit eres acreedor a un regalo que tenemos especialmente para tus niños el día sábado. En caso de que no compres todo el kit, puedes comprar a lo mejor las tiras de fimo, puedes comprar los acrílicos, puedes comprar los panditas, las grapas y la maestra aún así te va a dar la actividad. Solamente que bueno, en la compra del kit completo es donde se va a estar dando los regalos. De momento tenemos ahorita solamente 15 kits para todos ustedes. Recuerden que es una actividad de cupo limitado, así que corran por el suyo antes de que se acaben y los esperamos el día sábado 29 de abril a partir de las 11 de la mañana aquí en Tienda Cristal en el área de bisutería de la maestra Eli. Hola, ¿qué tal amigos de Tierra by Grupo Julios? Mi nombre es Luis y el día de hoy me toca a mí darles la cápsula de novedades correspondiente a esta semana, la semana con la que cerramos el mes de abril y vamos a presentarles algunos productos que nos llegaron para que puedan surtir o resurtir sus negocios. Empezamos por ejemplo con esta almohadita de viaje. Ustedes, bueno, que les encanta salir de vacaciones o de viaje, ya sea en avión, en camión, donde vayan. Esta es muy, muy cómoda. Esta te la colocas literal. Ay, mira, se viene con doble. Te la colocas aquí en el cuello. Este es el segurito para que te quede así. Mira, te acuestas y está perfecto. Tenemos varios modelos, varios colores. No nada más este de sandía y está a un muy, muy buen precio. Y estas vienen súper, súper, súper cómodas. Vienen muy acolchonaditas, muy esponjositas. Y ahí está. Almohaditas de viaje en los mejores precios. Otra cosa que también nos llegó es este como pastillero, pero no es un pastillero como tal, sino que es para colocar aretes. Aquí, por ejemplo, este que viene un poquito más sólido en los colores no se ve, pero vamos a ver este otro que es traslúcido y ahí puedes ver adentro todas las almohadillas con las que puedes colocar tus aretitos o a lo mejor hasta un collarcito, algo muy delgadito. Aquí cae perfectamente. Son dos modelos diferentes, dos colores distintos. Uno más en tonos pastel sólidos, otros en traslúcido. Y tienen también un muy, muy buen precio. Entonces, si tú te dedicas a comercializar aretes, este te va a convenir muchísimo. Otra cosa que nos habían estado preguntando en redes sociales es acerca de la perla sintética. Y aquí otra tenemos algunas. Por ejemplo, en color blanco tenemos esta del número 14 y esta otra del número 16. Mientras que en el aperlado o en tono aperlado tenemos el número 12, 14 y 16. Es perla sintética en bolsa. Esta normalmente la encuentran en la sección de materiales de nuestras tiendas que venden bisutería, que les recuerdo son Cristal, Amatista, La Perla, El Sol y Lupita. Son en las tiendas donde tú vas a encontrar material de bisutería. Y esto lo vas a encontrar ahí. Están a muy buen precio para todos aquellos que les encanta trabajar con la perla sintética. Y tenemos algunos tutoriales también donde pueden utilizarla. Así que no olviden checar los demás videos que tenemos aquí en YouTube. Otro de los que nos llegó hace poquito es este vasito. Bueno, es un termo. Es un termo que ustedes seguramente ya lo han visto en algún otro lado. Y esta tiene la particularidad de que en la parte de arriba, en la tapa, se puede ver la temperatura en la que tú tienes tu agua en este termo. Ya sea que la tengas en fría para una bebida fría como tal o con agua calientita para tu café, para tu té. El sensor LED detecta la temperatura y tú nada más presionas tu dedo encima y te dice qué temperatura tiene en ese momento para que tú le puedas calcular. Tú puedas, en caso de que te guste más caliente el agua, pues le echas más aguita caliente. En caso de que lo quieres más fría, para que lo enfríes. Y está muy bien. Y hay varios colores. Este, por ejemplo, no lo puedo abrir, pero tiene aquí arriba el puntito de color rosa y aquí podemos ver que es ese color. Y hay más colores. Siguiendo un poquito con los vasos, tenemos este también, ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión. Es un vaso motivacional. Como puedes ver, aquí tiene las instrucciones. Viene en inglés y me imagino que es coreano. Creo que es coreano. Bueno, ustedes díganme, creo que sí es coreano. Y tiene las instrucciones. Adentro, como pueden ver, tiene otro vasito más pequeño. O sea, este viene un juego de dos. Tiene un vasito más pequeño que es este. Trae sus stickers. Trae, obviamente, su popote. La gomita para evitar que se derrame los líquidos que tengas aquí guardados. Y, obviamente, pues esto viene con seguro. Este es un seguro. Ahorita veo cómo se abre, porque no... Ahí está. Presionas y se abre. Y también hay más colores para todos ustedes. Y, finalmente, algo que me quería... Bueno, que también quería mostrarles y que no tenemos siempre, así que aprovechen porque es algo que sacaba muy rápido, es lo que tenemos aquí enfrente. Las figuras de los siete arcángeles. Ahora sí tenemos el juego completo. Se venden por separado, como cuando nos anunciaban de niño los juguetes. Bueno, estos también se venden por separado. Y, como pueden ver, cada uno tiene un color muy, muy específico para que no se me confundan. De hecho, algunos, inclusive, tienen hasta una forma más característica dependiendo del arcángel. Y los tenemos todos ahorita en un muy buen precio. Si tú ya habías adquirido algunos y te quedaste sin alguno de ellos, corre a nuestras tiendas porque ahorita sí están todos completos. Y, bueno, con eso llegamos al final de la cápsula. Como pueden ver, tenemos bastante producto para ti que vas a resurgir tu negocio o que quieres decorar tu hogar. También algunos productos para ti que sales de viaje. En fin, tenemos bastante, bastante ahorita para todos y cada uno de los miembros de la familia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok y, obviamente, YouTube. En cada una tenemos contenido diferente para ti. Recuerda visitarlas todas, seguirnos y dejarnos en comentarios cualquier sugerencia, cualquier duda que tengas, ya que ahí estamos respondiendo todo. Me despido de todos ustedes. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias!